¡Hola a todos! Hoy os traemos una receta muy cookie, cookies de chocolate. Y para eso necesitamos 230 gramos de mantequilla o margarina, 150 de azúcar moreno, 150 de azúcar blanco, 2 huevos, 2 tazas de harina o 280 gramos, chips de chocolate negro, nosotros vamos a hacer también galletas con chips de chocolate rosa, lo podéis hacer como queráis, incluso con chocolate blanco, una cucharadita de esencia de vainilla, una cucharadita de bicarbonato alimentario y una taza de nueces o 150 gramos. Poner a precalentar el horno a 180 grados por arriba y por abajo. Lo primero que vamos a hacer va a ser mezclar todos los ingredientes secos, es decir, primero echamos la harina, una cucharadita de bicarbonato alimentario y una pizca de sal. Y removemos todo bien para que se mezclen todos los ingredientes. Y ahora reservamos esta mezcla y cogemos un bol un poquito más grande y echamos la mantequilla, yo lo he metido un poquito en el microondas para que sea más fácil derretir, y añadimos el azúcar blanco y el azúcar moreno. Y con unas varillas removemos todo bien. Que se quede todo bien integrado, bien mezclado. Recordad que para estas galletas, igual que en todos los postres y repostería, las cantidades tienen que medirse exactamente, son como fórmulas matemáticas, porque un gramo arriba o abajo puede hacer variar el sabor de nuestra receta. Y ahora añadimos los dos huevos. Nos tenemos que asegurar que quede todo bien mezclado. Ahora es el momento de añadir esencia de vainilla, una cucharadita, acordaros... Y vamos a ir poco a poco añadiendo la harina. Según vayáis removiendo, vais a ver cómo se van mezclando todos los olores y va saliendo la esencia de vainilla que huele... ¡Mmm! Me lo comí hasta crudo, de lo rico que está. Vamos a incorporar las nueces machacadas. Tampoco las trituréis muchísimo. Mira, para que os hagáis una idea, ese sería el tamaño ideal. Y lo vamos a incorporar a la mezcla que tenemos. Y ahora removemos todo bien. Y ha llegado el momento de añadir las pepitas de chocolate. Si las queréis hacer solamente de un tipo de sabor de chocolate, pues añadiríais aquí vuestras pepitas de chocolate. Nosotros, como lo queremos hacer de chocolate negro y chocolate rosa, voy a dividir la masa en dos partes. Y en un bol echaré pepitas de chocolate negro y en otro pepitas de chocolate rosa. Y ahora sobre una bandeja de horno ponemos papel de hornear y vamos haciendo montoncitos de galletas. No os preocupéis por la forma en la que caigan vuestros montoncitos, porque luego le podéis dar forma con la mano. Y cuando se calienten en el horno, se aplastarán y tendrán una forma más redondita. Y lo metemos en el horno durante 10 minutos, o hasta que veáis que está doradito. Lo vamos a dejar en el horno durante 8 o 10 minutos. ¡Mmm! Parece que nuestras galletitas ya están hechas. Así que vamos a hacer unas cuantas tandas más. Y este sería el tono doradito perfecto. Cuando saquéis la bandeja del horno, vais a ver que las galletas todavía están muy blanditas. Entonces tenéis que dejarlas así, reposar durante 1 o 2 minutos, que se enfríen un poco. Y ya luego podréis desmoldarlas y ponerlas en una fuente. Ya veis que fácil es preparar unas deliciosas galletas de mantequilla con pepitas de chocolate. Y como dicen en América, ¡cookies! Que sabéis que esta receta nació de un error, pero no pudo ser más acertado. Y hoy en día se calcula que comemos más de 5 kilos de galletas al año por persona. Y con esta receta no me extraña. Así que espero que lo hagáis, que nos contéis en los comentarios qué tal os han salido, que le deis a like si os ha gustado y suscribiros al canal. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!